Los deportes fueron y son parte de nuestra vida cotidiana. Desde sus comienzos, el ser humano ha tenido la necesidad de descubrir diferentes formas de realizar actividad física. A lo largo de la historia, diversos deportes se han creado y constituido no solo como parte de una rutina de ejercicio físico para las personas, sino como un elemento de recreación y encuentro social. La lucha libre está considerada como el deporte más antiguo del mundo. Los primeros indicios se pueden ver reflejados en las pinturas rupestres de Las Causes, en Francia, que datan de hace 15.300 años, donde aparecen representados varios luchadores. Aún así, el inicio a la época moderna de la lucha libre se dio en México durante la intervención francesa en el año 1863.